¡Suscríbete al canal! ¿Dónde lo dejamos? Con nuestro acólito de la muerte Vale Vale, he mirado y lo que tenemos que hacer ahora es ir a vencer al coloso este que tenía la chica Tú no vendías nada, ¿no? ¿Tampoco dices nada? El centinelo ya no es un problema, al menos por ahora Ah, este tío tenía problemas con el centinelo Ah, vale, ahora va a tener equipo nuevo Eh, pues qué bien Alguno de estos... Ah, nunca había hablado contigo hasta ahora No, pero cabalé con ustedes antes de... bueno Bueno, todos estos eran de espada, espadón... no tengo nada de... Esta era la flechadora Vale Vale Vale, aquí estaba el que me encantaba las cosas ¿Por dónde estaba? ¿Dónde tenía que ir? Lo ni me acuerdo Había dos sitios Estaba el... el... El pavo este que no voy a poder matar Ah, ya me acuerdo dónde estaba Ya me acuerdo dónde estaba Bueno, este me mata O sea, voy a pasar de él Tú estabas aquí Que tú... tú tampoco me... Me dabas nada interesante Espadón, martillo, martillo, hacha, hacha, espada larga, hacha Vale, era por aquí Porque era pasando el... Creo que se podía ir desde otro sitio Pero era... ¿Era por abajo o por arriba? Vale, desde abajo se podía ir Desde abajo se podía ir Creo que no era necesariamente por aquí Que se podía ir por arriba también Pero por aquí se podía ir Aquí están mis cadáveres, ¿no? Sí, ahí siguen acumulándose Me tengo que acordar Para cuando pueda subir Confío en que voy a morir bastante más veces Así que... Eh, podría Pero es mucho camino No No No, porque aquí era la... Ah, no, sí, sí Era aquí, era aquí, aquí Está el caracol Qué poético No ¿Quieres que te mate? En realidad estoy vivo, pero ¿estás seguro? Sí se pegó el golpe Bueno, basta Me llamó feo ¿Quiere que le mate? Ah, lo mismo Este vendría la panacea esta ¿Era por aquí, entonces? Sí, es ahí Ah, es verdad Aquí no puedes ir saltando Tienes que subir a mano Un tomo tengo solo Ajá, hola, buenas Tus intrigas no me interesan para nada A ver, a ver, lo de... Primero romperle la pierna Y luego a por ella A ver, el problema es la patada, tío No, 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 no 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 esperaba ese Sangra, sangra Ay, no El pie El pie El pie El pie El pie El pie Vale, 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 vale ¿Los Sars acumulan cuando te mata un boss? ¿Estando cerca? Del... Parece, ¿no? Parece que simplemente con esquivar en el momento oportuno No te hace daño esto Ni toda esta mina, tío Ah ¿Qué hace ahí? Ah Ah Baja He quitado todo aquí toda la vida Lo cual está bastante bien Ah Es verdad Hacía eso Uuuh ¡Ah! Casi me meto ahí Espera A tu casa Ah, sí que vivo el coloso ¡Oh! ¡No! Hay que matarlo a él y ya está Venga, va ¡Uy! Quiero usar una Vale Esto me regeneraba, ¿no? No, es la regeneración de vigor ¡No! No me lo creo, tío No me lo creo Era la regeneración de vigor No tenía puesto la... ¿Qué era la panacea? No No tengo para curarme Ah, no tengo para curarme, tío Tanto rollo No tengo para curarme ¡Oh, qué mal! Es la patada, ¿eh? La patada es el problema La patada es el verdadero infierno Por lo demás, lo he hecho bien O sea, los combos míos destrozan La patada con apartarse un poco Bien, va bien Ay, me la comí entera No, no era eso lo que quería Quería esto Bueno, pues nada Ahora tengo regeneración de vigor Ahí tendrías que haberte muerto Alas, la patadita Ah, lo he hecho al revés Ah, me he equivocado ¡Oh, está muerta! ¡Uy! Chica, estoy bastante tocho ahora mismo Después de haber matado al guardián Que se supone que era de nivel superior Ya va a morirse, hombre Te lo daste a un inmortal No, un boss, no A un inmortal ¡Ey! Ah, es guapa Venga, hasta luego Espera Que ves si arriba hay algo Vaya, hombre Se ha aparecido el cuerpo del coloso ¡Ey! Hola ¿Estás aquí? Revancha heroica Está aquí Haciendo nada Bueno, tiene que haber siempre Una revancha heroica Así que Ahí está No lo vamos a hacer Ni de coña Pero Ahí está Vale, no me falta subir de nivel Quizá me podría subir de nivel Arquería Porque El arco este de fuego Valía Le requería algo de arquería Debe pillar al caballo Es que nunca le pillo Se me hace muy pesado El caballo Mira, dos puntos de talento Sin usar Venga, vamos a usar Dos puntos de talento Los ataques después de rodar Tiene que meter a tres La energía de alma Que gana este golpe Durante Dos segundos Vale Permite esquivar en el aire También se da Flagelo Takagashi Tú vayas Anda Es un dash Qué bueno Es un gas Pero gasta esta mina Como si fuese un esquive Así que ¿Cómo he llevado La No, esto ¿Puedo? No Me sí me han faltado Cuatro piedras de alma A ver Ah, solo estos dos Da igual ¿Tú tienes objetos nuevos ahora? Sí Tira objetos nuevos Parece, ¿no? Bueno, tiene más Orefarajin Que tal de vitalidad en 15 Que tal de fragmentos Por enemigo muerto En 15% Al menos el ojo A los apostadores Buscad los tesoros Porque tienen mucha suerte Bueno, la vida Son besos a timar a los demás Y quitarles Más de los pautados En verdad Vale Cosas de Mithril Vitalidad más 20 3000 de pasta Objeta exposición Lanza de vados Alabar de vados Arcoígneo Este es el bueno Pero esto costaba O sea, no podía ponérmelo, ¿no? Costaba algo de Precisión No, precisión no No sé No sé qué costaba La No sé Da igual ¡Anda! ¿Todo estás aquí ahora? ¿Ja? Y aquí te quedas Ahora somos amigos Alabarda, alabarda, alabarda Lanza Lanza Chico, a ver ¿Cuándo encuentro a quien me vende Las mejoras de guadaña? ¿Cómo estoy? ¿Por qué pique? Hay de todas las armas Menos la mía Buena ¿Cómo era esto? Vale Vale, pero aquí nada No, espera Por aquí sí que había algo ¿No? Aquí había un Un algo Sí, aquí había Aquí había un sitio Que no llegamos a A visitar Porque me mataron Porque había bichos Fuertes Esto Esto porque había bichos fuertes Espada larga De vados Más tres Mira, de hecho Ahí tenía mi ¿What? Estaba cerca ¿Cuánta vida tiene ese? Cero No le quito nada En la luz A lo mejor No No le quito nada No, no, no le estoy haciendo daño El inmortal Toma el caballero oscuro Tengo una mirada Esto es de algún Boss Llamado el caballero oscuro Tenía como piedras de luz Por ahí y tal Pero Cualquiera las encuentra ahora Ah Espera Paciencia Jolín Yo como esto se parece a eso A lo mejor si le mataba a eso Pero no No parece No le hago nada Anda No puedes cansarse Hay enemigos cerca Mira, tenemos el caballero oscuro El todo Pero como está el enemigo este Chens, pero ese enemigo No lo puedo matar No hay enemigos cerca Eso es una mentira Al menos son Otro de estos Tiene que ser esto No, pero no le hago nada O sea Parece que cada fantasma Esos tiene uno Pero no ¿Ves? Es la misma bola Pero no la puedo dañar No sé No sé No sé Tampoco puedo subir ahí Ah Podemos venir por aquí ¿Va a estar aquí el caballero oscuro? Vale, este es el caballero oscuro Jolín Los berser bien, ¿no? Gracias Increíble Ha estado bien Le he hecho Le he tocado siquiera Creo que no Vaya El gallano ha olvidado Pero Jolín Me ha reventado, ¿eh? De un golpe Es que quiero poder activar la La mierda esa Pero no puedo matar a esta gente O sea Si activo la Cosa esa Puedo pegarles Pero es que no puedo Voy a descansar aquí Eso sí No quiero subir de nivel Porque lo que quiero es Pero me hacía falta uno más ¿No? Sí, me ha faltado uno más Necesito algún ítem Jolín Hasta luego Me voy a A descansar Por suerte los que me sueltan los enemigos Parecen contar Así que Podemos intentar tirar de ahí He vendido las pelotas esas Porque total No las usaba Un momento Si me vengo aquí Ya me vengo aquí Si ha reiniciado el nivel Sí Exacto Puedo pillar esto Espadón de Alvin Más dos Mía, perfecto Lo puedo vender O sea, desencantar Bueno, cuando vuelva para allá Ahí no puedo bajar Vale, esto es bien Pero este Bueno Mira, ahí arriba hay algo también Ah, esto No lo sé No, tampoco Es algo que no me han dado O algo De matar espectros O algo así No sé Desde luego No lo tengo Sea lo que sea No puedo matar Tampoco es llegar solo Y hacer nada No puedo interactuar Con Con la pelota Me molesta esto Que no puedo descansar Porque está ese enemigo ahí No está realmente cerca Pero bueno Sí Creo que esos dos tíos Desconcentran Porque son de nivel bajo Ah Nani Me ha quedado bugueado Bastante bien Ah, vale No sé No sé cómo matar a estos Me voy a largar Contra el bicho este No puedo Así que Me Vamos a intentarlo Que me mate una vez más Madre de Dios Oh, no Oh, veneno Oh, no What? Dafuq ha sido eso Bueno, pues Hasta luego Yo no vuelvo ahí Me hace un bicho de niveles superior Vamos a continuar de momento Por Por el camino Por donde toca ¿Tú qué te duermes? Dame mi Mi guadañita 32 Toma ya ¿Qué hacía esto? Desarrollé sin que No hay tanta utilidad Entre dos segundos Puede llegar hasta 100 Fue dos fatos elementales Entendamos para salvar Energía de arma Hasta ahí volver al usuario Eh No le veo No le veo Porque tengo tanto Jolín Tantos puntos Me subiré de nivel De hecho Se me está ocurriendo Que lo que voy a hacer Es subirme lo de la puntería Voy a comprar el arco Es que con este dinero En vez de subir de nivel Podría intentar comprarme Cosas guays Pero es que este tío No vende de momento Cosas guays para mí Además más adelante sí Bueno, pero este arco No cuesta nada 120 Arco ignio ¿Qué requería? Ah, sí Ah, ya puedo Ah, vale Estas son flechas de fuego Estas Vale Pues nada Vámonos Aquí estaba este tío Aldui Hasta luego Hasta luego Me hace daño de fuego Como daño constante Está bien Mmm Desde más arriba sí Me he pasado Me he pasado en serio Creo que si no hago El ataque Llego Solo en un salto Juli No es difícil apuntar Sobre todo Que no lo ves Escudo musgoso Escudo musgoso Aquí hay 18 de fuerza Pues me olvido ya Es en fuerza Consuelo el peor Cuando lo boqueas Escudo pesado de pie Es muy picante Pero difícil sostener Y ya gana un peso Pero bueno Pero bueno Lol Que hay un francotirador Que hay un francotirador En la ciudad Nani De fuck Eso no Eso no ¿Qué lees? Me da un montón de plumas De cuervo Me han dado ojos avisales Luego todo esto Lo puedo convertir En En mis cositas Pero A ver ¿Cómo hago esto? ¿Puedo bloquear? No, ¿verdad? Espera Ah, vale Me puedo quedar aquí Bueno, voy a pasar de ti ¿Vale? Voy a pasar de vosotros Dios, que paliza Ah, mira Hay un cofre amarillo Lo pillo si no gasto Ningún Estos, estos Todos Ah 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 Adiós Ah 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 Toma ya Ahora deprisa La velocidad de movimiento se incrementa cuando masas un enemigo La adrenalina dura poco frente al peligro para muerte De enemigo pero no en efecto Me voy a poner porque lo que tenía ahora No es tan bueno Te juro que esto es lo que perecho está Lo del escudo Por cierto, seguimos obviando demasiado El hecho de que hay un fracotirador ahí arriba Uy, me puedo curar ahora Hola, buenas Ah, vale, somos enemigos Pero eres el asqueroso este, ¿no? Buenas tardes Origa Si, es que yo me acuerdo que a ti no te podía matar O sea, eras muy tocho Había otro De hecho, había otro ¿Por qué? Ah, vale, vale Lo que no es ahí Vale, no es Vale, era ahí abajo ¿En serio va a subir aquí arriba este? Bueno, bueno Uy Queda uno ¿Qué hago contigo? Que yo no te podía matar Que tú eras muy tocho Madre del amor hermoso Mira, eso Ahora vuela Increíble Ha mejorado esto Un montón O sea, pues a ver ¿Qué crees que hago con este pavo? Bueno Los que faltaban No me gusta ese tampoco Te hace una buena manera de matarlo Lo he matado Piedad de alma increíble Me va a reventar Este ¡Ah! Es mía Ahí está el ladrón Este Voy a recuperar Mis pruebas de Fenix Que me fastidien 400 fragmentos Bueno Oye, tengo que matar A ese dragón amarillo Todas las veces Algo me dice Que la respuesta a esa pregunta Es sí Y no me gusta Pero bueno, mira Ahora sé que puedo matarlos Ay No era mi intención Ah, pues no No reaparecen los dragones amarillos Entonces podría intentar matar a aquel de allí Pantuple de sacerdote Vitalia más uno Intelecto más siete Me, prefiero el de precisión Más dos Redusa el clero de Alduin No pierdas la fe Incrementado en el centinela Y comparten su finidad Por el trueno Son unos pocos elegidos Que tengan tarea eterna Realizar el mantenimiento De la que traerá el centinela Vaya Una lástima Lástima que pueda restaurar Estos sitios, ¿verdad? Bueno, la idea es buena Pluma radiante Uh, mejor ¿No? Desde luego no parece peor Ah, que vuelven a él O no No había visto las trampas Deja eso ahí No timbo tiempo Para escuchar tu parloteo Es mi obra magmana ¿No lo ves? Dediqué toda la vida a esta pieza Cuando termine Todos conocerán el nombre Uh Increíble Ah, vale No necesariamente Las devuelve a él Las devuelve Hace donde yo esté Ah Au Jolín ¿Puedo subirme aquí? No A lo mejor ahí arriba hay algo Oh Más plumas Jeje ¿Esto es algo? A lo mejor esto se puede romper Ja, ja, ja Origa Ah En todo este Imagino que es en la habitación Pero bueno Pero que esta zona es súper pequeña Paso de ti Eh Ah Esto va a ser un Viaje rápido ¿Verdad? Esto me va a llevar hasta allá Hop Si Ya podemos ir de Rápidamente al Santuario Este es el viaje rápido ¿No? Tu camino con el caballo Vale Y aquí no podemos Podremos más adelante Probablemente Venga Hay que hacer esto Sin Sin utilizar A lo mejor no sé esto Y se me está yendo la cabeza Pero Tiene pinta ¿No? Oh no Uno me llega a envenenar Si Haz todos los malditos Trece de daño Requiere dieciséis de precisión Que es bueno Las flechas casan hemorragia Un arma de bosque De las brujas Que susuran el eco De las vías que quitó Los habitantes de ese bosque Son cazadores Que se hacían a sí mismos Como desafío Tienen piel pálida Y cuerpos ágiles No, espera En A2 Ahí no Me he equivocado Parece que quitan menos Pero causan hemorragia Bueno, esto Habrá que verlo Parece que es mejor Para bosses Porque hemorragia En daño bruto Parece que es peor Vale, momento ¿Qué está haciendo? Ah, se ha recuperado Tío, no puedo Contrar a este tío Parece flipante La paliza que me pega Hoja de gaia Esto sí que me preocupa Toda la vida, creo Se ha caído algo por ahí ¿Qué es esto? Qué asco Lleva el sótano A la iglesia Vale Oh, espera Que esto me daba Eso quería yo Las pedras de alma Vale Da igual Estamos cerca Estamos cerca ¿Qué es eso de ahí? ¿No se me ha quitado Cuando he descansado? Ahora sí Ah, no Lo sigo teniendo Es una especie De maldición eterna Se acumula Más allá de las muertes Queda contigo Se ha curado ¿Qué es lo que se me ha quitado? ¿Qué es lo que se me ha quitado? Ah 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 Hasta luego Pia de alma Lo que es que estos no reaparecen Toma ya Pues no sé yo Porque Esto de la Esto de la sangre Además no es siempre Jorín ¿Por qué me voy a poner Arco de fuego? No sé No me parece mejor Ahora es Arquilegio Esta es la iglesia Esta no es la de Belsota ¿No? Uh Ahí huele a boss Toma Perfecto La mejora de estas Yo sigo subiendo Más o menos lo mismo A la par Que todo irá bien Esto no es nada Nada de aquí Pues entonces tenemos otro camino Que es por donde está El caballero Este dragón Ahora que sabemos Que podemos derrotarlos Eh mira O sea realmente hay una francotiradora El que yo he matado Una propuesta atractiva Parece que el centinela Que maté Era más importante De lo que parecía No simplemente guardaba La puerta Parecía un Algo Ah era un Jolín ¿Cómo se llamaba la del Heroes of the Storm? Nova La que daba muchísimo asco Daba muchísimo asco Nova Siempre Mira ahí está El pavo este Pero bueno A lo mejor no tenía que pegarte A lo mejor no tenía que pegarte Ah Mira abajo salen las balas Que le quedan Nani ¿No está? ¿Se ha hecho invisible? ¿Se ha hecho invisible? ¿Se ha hecho invisible? ¿Se ha hecho invisible? Jolín Que garena de pata Más grande Si no está Au Joan, pongo un 3 ataque Esta sí me hice otra Ah pues no Cuando me quedé sin mierdas Estas ¿Qué hago? ¡Wow! El juego me manda señales Contra dictonias Porque va a ser una luz A la derecha Pero yo esto Lo he estado viendo A la izquierda Tiene eso ¿Dónde está? Ha recargado Oh 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 Vale, esta no la voy a ganar Pero Se puede Creo que como lo rompe todo No llego No quedan Oh, sí Ha quedado que esquiva en el momento Mira, este tiene varias Este es falso Dale Era falso Era falso No piensas tenerme aquí para siempre, ¿no? Busco a mi madre Está en los Cuánto ruido De pronto La encontraré Y no me detendrás Muerte Ah, vale Le has llamado Funcionó Bueno, se me ocurrió Pero he hecho el tiempo Para contemplar las cosas Quiero saber algo ¿Cargas todo el equipo que tengo Cuando me traes de vuelta? Está bien ¿Qué es lo que me ha sentido A la vida? La muerte Ahí Tan cual Los, no me abres la puerta Tengo que volver a llamarla No me habrá cargado las plumas Porque no he descansado Técnicamente De hecho Estoy sin vida ¿Qué hago? ¿Me siento aquí o qué? No tengo ni una llave ¿No? Bueno, esta Pero Hola ¿Tengo que hacer algo? Pero bueno Pero bueno ¿Puedo abrir ahora la celda? Yo es que imagino Que si la abro ahora Estaba aquí, ¿no? Estaba ahí No No se No se Abre Te voy a gastar una pluma Cada vez que Que me mate esta A ver No perdemos el mate Tantas veces Pero No sé A lo mejor ya no está ella Ahora No se Espera Mejor aquí Este aguanta varios tiros No se A ver, es una franco tiradora En cuanto te cegas un poco Ya da igual Ponte la parte derecha Que me quedan tumbas Me coman uno de estos Uhhh Uhhh Oh oh Vale No me quedan tumbas Vale, ahora ha ido bastante mal Porque... Se hace invisible Fuera Fuera Basta Busco a mi madre Está entre los Me vas a explicar por qué eres futurista en este mundo Esa tumba Vacía ¿Cómo es posible? A que te siga, jolín Ahora somos amigos 1.500 fragmentos Hola Amigo Vaya hombre No me vas a abrir la puerta, ¿no? Kersiora, la ciudad inmortal Jolín No Mira cuantos dragones Si es que esa es la ciudad maldita Que guarda la fuente de la inmortalidad Bueno, yo ¿Dudabas de que lo haríamos? Tengo trabajo que hacer La fuente nos irá pronto Y entonces nos perseguirán Estamos en el mismo lado ¿Qué hagas con la fuente si la encuentran? Si, por favor Pero me va a abrir la puerta Alguna de vosotros ¿Me tiro o cómo va esto? Pasé hace un tiempo Con perpetua, bienes ¿Crees que era una conscripta? Parece que le quitaron el alma Pero si fuera el caso Realmente se atreía Que iría en el blanco casico por completo Tengo otras cosas que hacer Al punto de reír Al punto de reír Sí, está muy molado, ¿no? ¿Crees que...? Vale, esto es lo mismo Y esto es lo mismo Bueno, entonces no puedo pasar ¿Qué es esto? Ah, vale, me ha abierto ahí Quizá le hayan quitado La misma opción a mi madre Se ve que caerse ahora ahí ¿Se utiliza aquí? No Se han parado Bueno, esto se han parado aquí En el abismo, no No tienen como mucha intención De ayudarme, ¿no? Ja, ja, ja Vamos a volver un momento A la... Al sitio Dice que empecé el streaming Y he perdido dos seguidores Ja, ja, ja Qué triste Dos personas han entrado Y han dicho No me ha interesado tanto este tío ¿Brael? ¿Qué dice? Oh, no ¿Qué fue eso? Oh, no Este tonto Hombre, humano hay uno El otro es un dragón Tendría que haberlo sabido Esto es porque no compré nada De tu asocia Es verdad Todo este tío Es porque no le compré nada De la mierda que tenía Pues te revive también A ver, me has preguntado No te importa si yo muero Es verdad Da igual si me muero vivo Verdad es Esa tierra se llama Cidadón Si no Lol, yo qué sé ¿Me seguías ahí? No sé si fue una dragobaya Que no sé Que es una dragobaya Creo que no El primer objeto Que pillé Yo creo que no No lo sé Pero creo que no fue Una dragobaya Sin contar la armadura Ahora tienes 9 puntos De vitalidad ¿Verdad? Falso No lo sé No le llega a subir a 10 Creo O sí que le llega a subir a 10 También acertaste Creo que llegué a 10 No lo sé ¿Ves? Ah, qué guay Puedes decir otro Venga La que ha dicho él Brael Dijiste que estabas seguro Tú eres el que morirá Lo ha matado Tendría que haberlo hecho bien Entonces ¿Hemos salido? Ya está Esto era todo Ya veo Bueno Voy a matar al papo este ¿Eh? Eh Pero bueno Pero bueno Ahí Hasta luego Ah, este no me ha dado Oh Se ha abierto Mal pensados Mal pensados todos ¿Esto dónde es? Madre del amor hermoso O sea Todo esto era el atajo Ahora podemos llegar de caballo Por todo Y esto es ascensor Pues tengo el ascensor que se usaba con la piedra esta de Gaia Bueno, da igual Ya sabemos lo que había aquí ¿Tú querías algo? Es que no puedo entrar contigo Quizás hay algo aquí Que pueda desencantar ¿Qué es esto? Que inmortalidad no asegura la grandeza Me equivoco para siempre Y tengo decisiones en transestens Que solo llevan a la ruina Es que hay uno que llena por la inmortalidad Gaze por el distinto Si eres inmortal o no Aquí estamos Juntos Es por ti De que queramos Lo pasaje del tiempo No va a dictar La valor ¿Qué sentido tiene? Todos mis seres que yo se morirán con el pasar del tiempo ¿Puedo meditar? No sé qué hace Pero bueno, meditamos Un ratillo El arco corto La navarda La capucha Las botas La pluma que es peor Una de estas La otra de estas Sí, total Quiero mirar A ver ¿Las botas estas eran mejor o peor? A ver Ah, vitalidad Pás cuatro Y esta da fuerza y precisión Ah, da igual Y este arco Maldito este Que no lo voy a Vale Me han faltado unas cuantas todavía Lo tengo un montón Vale Nada de momento ¡Ey! Oye Se ha muerto Se ha muerto este Sí, ya Ya habíamos hablado de esto Ha muerto este tío Alguien me va a decir algo sobre este que ha muerto Ah, ves Toma ¿Y ya? Ah, no No se ha muerto ¿Puedo preguntarte a algún profesor? ¿Puedo? ¿Puedo? Mi voluntad propia Se va a encontrar Esto es mi madre ¿Puedo? Eso debe de esperar A veces El fruto es más fácil Debería 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 Mi expedición Se ha cruzado Con la reunión Yo pensaba Que podía Con la ¿Puedo? ¿Cómo Voy a ir Te uniste a A perpetua No sé Yo voy a seguir subiendo de nivel Mira, sí que voy a subir a 10 Total Hasta que Hasta que pueda Comprarme algo Espera Vamos a llevar el caballo ¿Eh? Uy Casi me enveneno Con la broma Vale A partir de aquí Voy solito Bueno, no La verdad Mientras pueda Voy en caballo Cuando ya no me deje Esto es un boss Probablemente No eres mi madre Ah, sí Nunca se hubiera Liado con alguien Como tú Everly Everly es Eternia Bueno Tiene sentido ¿Dónde está? Va a ser tu madre Va a ser tu madre esta Al final Ya verás Eternia Perpetua Va a ser tu madre Revivir nuestro Peor remordimiento Para las vacías Traidora La salvaré Ah, que tengo que luchar Perpetua Muerte de santuaria Es una Ah, pero este es un Must die Tenías que morir Jaja Qué raro han hecho Ahí la La animación De ¿Qué hora es? Ostras No tengo ni Ni reloj Ni móvil Ni nada No tengo formas Alguna de saber Qué hora es Bueno, puedo ver Cuánto llevamos streaming Y de ahí Extrapolar Eso es ahora mismo Mi Que he hecho con el reloj Es que me lo quito Porque me molesta El brazo Ahí está mi reloj Son las cuatro y cuarto No puedo mover No Cómo se distorsiona la música La ciudad de los cadáveres Se llama este sitio Corpse City Uy, Dios Pero bueno Bastante tocho Oh Uy, hola Oh no Me han miedo las medusas Y más cuando Un hueco entre Oh, fuck Ah, oh Hola, buenas tardes Ja Uy, pero bueno Pero vamos a ver Siempre ha sonado contra mí Me hablas de traición En serio Pero vamos a ver Déjame curarme ¿Cómo los mate? ¿Qué pasa si los mato? Que los mato Ahora se habrán muerto En la VR Ay, vaya hombre Se habrán muerto En la realidad Hop Trozo inmortalita Y vaya un poder legendario Los Taumetalurgos Pueden infundir Estas propiedades mágicas En el equipo Cuando se usa El objeto se convierte En mil fragmentos Dicen las leyendas Que esta piedra Se manifiesta Cuando muy inmortal Es poderoso Eso parece como Mejora Superior Fuck Me he vuelto a caer Ah Esto es muerte En serio Eh Ah Espera que te he visto Vale No puedo llegar hasta ahí Vale Ahora que lo he visto Voy a ir por otro camino Vale, no Voy a pasar Voy a pasar Voy a pasar Voy a pasar De ti Ya te he matado Antes ¿Dónde he perdido Las plumas Entonces? Escudo tortuga 30 de fuerza Es que ahora Todos son Bloquea ataques En ambos lados No se me matará No se me matará LOL No, 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 no Que no, que no, que no Bueno No os puedo pullar esto ahora Ah Evidentemente Era algo que iba a pasar Bueno, sabemos que está en la cadena Mientras siga muriendo En este pasillo Pero bueno Oh, que era una copia Voy a pasar a esta gente Ah, ya había otra Mira, era otro de estos También ¿Qué es esto? Son mini aliens Qué asco Uy, pero bueno Creo que he quedado Con esta gente Pero bueno ¿Qué pasa? No entiendo este sitio Es que no se puede hacer nada O sea, a este tío No le puedo matar Había hecho daño Pero no sé si a él No, a los A los fragmentos de alien Vale, tenía que caerme Gracias Jorin Saca, saca, saca Ah, no Ah, ya hay demasiadas Es raro Porque estos Los consideran enemigos Estás ardiendo bajo el agua También te digo Yo me lo haría mirar No, no Está curiosa la idea Esa de que se conviertan En Pues mira, aquí está Lo oscuro 650 de curación Restaura 500 de villas Y suya cuando tienes Vía máxima Reluce el daño En 60 minutos Y esta que hace Nada, ¿no? Esta parece mejor Solo porque cura más O sea, en bruto Espera Ahí va a haber algo Ahí huele a trampa Que no veas Estás inmortalita Tú eres una trampa No se pueden reconstruir O sea que Son simplemente falsas Pero bueno ¿Qué es ese pescado? Tú Qué miedo De pescado Vale Yo por si acaso ya ¿Es algún tipo de meme Lo de la Hoguera Mímico? Porque en Dark Souls El meme de la Hoguera Mímico Existe Cuando se reúne la sangre Se rebrará una traición Cuanto más luchas Más sufrirás Acércate Ven con Zalamus ¿Tú crees? ¿Me he hecho a mí a mí mismo Cuando le he dañado a él? ¿Tú crees? Ah, me estoy Espera, espera Me estoy haciendo daño Vale, ahora lo he visto Ahora lo he visto ¿Era por aquí? Porque yo hubiese jurado Que esto sería un secreto Entonces que voy a por el otro lado Vamos entonces al otro lado Ah, no puedo retroceder Pues no sé que habría Al otro lado Pero ya no puedo volver Y el modo del consumido Vamos a ver Perdón Ah, son las pelotas esas Que me hacen fliparlo Digo, a lo mejor es el yelmo No eres tú Eres tú Eso es un falso Vale Vale Dos de esos Vale Dos de esos No sé Poca broma Puedo pillar el objeto Y largarme Buenas tardes Vosotros sois inmortales A mí no me conté mis historias Y el morezo Fafado más nueve Que sois inmortales Hombre ¿Vos es este el boss? Sí, a lo mejor Me abandonaste Mi propio hijo Se parece mucho A la armadura Después de todo lo que hice por ti ¿Qué hiciste para mostrarme Tu gratitud? Se parece mucho A la armadura De la otra De la perpetua ¿Esta es mi recompensa? Descartada y olvidada Comida por los peces Au Mamá Nada de eso Oh 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 Ah, mira Son mis Ah Todos estos son cadáveres míos Vaya pues No Todo se está volviendo Demasiado místico En realidad Demasiado místico Para un tío Que tiene una guadaña Dos veces de grande ¿A quién preferiría salvar? Vaya hombre Me vas a hacer preguntitas estas Ion o Brael Pues la verdad es que Un dragón ido Con un hacha gigante Me mola más Así que Brael ¿Crees que irás al cielo Cuando mueras? ¿Ese tío? No Ah Quería darle a no ¿Te gustan mis jueguitos? Pero tú veo bien Digo lo de permitir que creas Que tienes algún tipo de potestad En mi mundo Una mentira luce Que no es mejor que la verdad Amarga La verdad La verdad es tu intrascendencia No es que Eternia Nunca le importaste Como para no abandonarte Todo lo que mataste Sigue aquí No hiciste ningún progreso En absoluto Y todavía falta lo peor Sufrirás un destino Peor que la muerte O sea es un juguete En mi poder Para siempre ¿Dónde estoy? ¡Fuck! 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 Pero bueno Pero bueno ¿Qué? Ay que me caigo Gana esperanza Esperanza No puede bien explicar ¿Qué es que vos estoy luchando? No es como si tú hubies hecho nada de daño en todo esto Esperanza, esperanza, esperanza Vale Hay que ir ganando esperanza Es inútil que intentes resistirte Acepta el destino Tu alma es mía para toda la eternidad ¿Quién le habla a Sorum? Ah, vale Ah, tengo que repetir todo esto Vale Ah Trozo inmortalita Pensaba que esto me subiría a valor Ay, vale Por ahí Pues el DAS al final viene súper bien Con la tontería No se le puede matar Oh Ah, pero no puedo Oh, un cofre de estos Bueno, espérate Porque he descansado justo al lado Que clase de CasterVan es este Qué turbio todo Ya, ya, ya Bastante raro Todo esto Es un Souls Vania No sé Es una cosa muy rara No está mal Tiene su gracia Esto es falso, ¿verdad? Sí Sigue siendo una mierda Porque la La Esta de la muerte Que me interesa No puedo abrirla O sea Porque como está este tío Oh No lo he visto A lo mejor ahora puedo Oh, gracias Que no me ha visto Oh, gracias Que no me ha visto Vale Vale, ahora me queda el Sigue No sé cómo se hace esto Se regenera demasiado Yo paso a ese cofre Aprovecho que he descansado arriba ¡Suscríbete al canal! Eso es una espada Técnicamente lo conseguí Llegué hasta aquí sin utilizar ninguno ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Fuck! Eh, da igual, lo he conseguido Vamos a subir A 20 la resistencia Tengo que recuperar la pluma Vale, ya está Este boss no tiene Cosa de esta No tiene tomos Venga A ver ahora Hay que buscar lo de la esperanza Buscar esperanza Mira qué mal rollo este boss, Josema Mola un huevo Eso sí El diseño El... ¿Te quieres enfrentar a esto? Es que de momento no le puedo hacer nada Esperanza Esperanza Ah, vale Que soy yo agachado Con pasión No sé Esto... Así es como se ve la depresión Estas son las bateas morales de la depresión Ah Esperanza Ah Esperanza 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 Así es como se ve la depresión Es la depresión Esperanza Esperanza Me ha quedado la gracia de este boss Es que... Eso es un cuerpo Ah No ¡Jolín! ¡Oh! Ah, pero bueno Mis cuerpos también me hacen daño ¡Valentía! Hay que coger uno que es bueno, ¿no? Se está rompiendo Sí, se está esquebrajando Pero bueno Esperanza Pero bueno Si eso me... Pero bueno No No entiendo Ah, me quita... Me quita 9.900 con cada golpe ¿Qué es lo que sueño de convertir, Soren? Vale Tenía que morir Toma Bueno, nunca me dijo ¿Qué es lo que se está rompiendo en una litera ¿Qué es lo que se está rompiendo en una litera? Pues siempre me gustó la idea de tener un hermano menor Buah, pastel ¡Pastel! Man Meza Empezó con la pastería cuando se fue papá Una treta astuta para sacarme de la cama por la mañana Ah, ¿qué es lo que se está rompiendo en una litera? ¿Qué es lo que se está rompiendo en una litera? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se que me gusta? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que se muestra anunción? Bula Stamina He tenido suerte ¡Ah! ¡Esperanza! ¡Ah! ¡Me he equivocado! ¡Esperanza! Está rotísimo ya ¡Pero bueno! ¡Decisión! ¡Esta! ¡Ah! ¿Ha sido todo este sueño? Dice Un siglo confinado a Amulvaro Que sus ojos vigilantes sobre el santuario nos mantenga a salvo Otro concedió al director de la prisión Que su convicción mantenga a raíz de los pecadores El resto del texto está tachado con rayones Un siglo confinado a Amulvaro Que sus ojos vigilantes sobre el santuario nos mantenga a salvo No sé quién es este Concedió al director de la prisión No sé Ya está Al final nunca he venido por aquí ¡Pero bueno! ¡Honda! ¡Fíjame! Lo bien que me hubiese venido todo esto Todo el... Toda la parte de las aguas ¡Dios! Se vuelve loquísimo Ah, pero para qué es por donde vinimos Pero Pero si no he hecho nada entonces ¿Para qué ha sido todo esto? O sea, se suponía que la chica esta me dijo que... Ah, no puedo dejar por ahí Yo entendí por lo que me dijo la chica Que aquí abajo habría algo Necesito dos sellos más Amulvaro Es que no sé lo que es Amulvaro Al director de la prisión Por cierto, hemos pillado cosas Esto Pero el que me da ahora tengo me da más día de precisión Y esto es mejor Y esto es mejor Que tengo que volver entonces O sea, lo que sea me faltan cosas O sea, tengo que... Necesito dos sellos más Pero el boss este No me ha dado ni una sola Ni un solo punto Bastante triste También te digo Ah, esta era la ciudad Vale, vale, vale No sé dónde estaba ¿Qué me queda por hacer? Uy, ahí Pienes la gana que hay que hacer No, amigo Pienes la gana que hay que hacer No, esto es de iluma A ver lo que pueda Vale Nada más todo un golpe al menos Toma ya Ho, ho Toma ya La guadañita No parece que haya muchas Escuchas las voces ¿Qué voces? Jo, jo Nada 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 Tú estás muerto Tú sigues hablando de una La Alvin esta Lo mismo Uy Es que es una eficiencia Manchada La verdad Vale Pues No lo sé ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? No creo que Yo recuerdo Lo único que me queda por hacer Como tal Era Era el gigantón este Espera, ¿habrá que hacer eso? Esto que era como un Como un caballo gigante A lo mejor por aquí hay algo No No sé No sé, vamos al Al caballo gigante No era aquí Voy a descansar aquí, eso sí Ahí era Pues era muy tocho No creo que lo vaya a poder matar a este Este era poderosísimo Cusit Vale Un par de intentos más Ah ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¿Me he muerto? Bueno, pues lo tenía ya reventado, eh Le mato, le mato Lo tengo ya, lo tengo ya Porque me da almas ¿Qué es esa cosa amarilla que había ahí? Esta Eso ahí, eso ahí, no sé lo que es ¿Qué es esa cosa amarilla que había ahí? 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 ¡Oh, oh! Estaba en muy mal sitio Estaba en mal sitio porque... Porque me ha dado la bola No el rayo Sino la bola en sí ¡Ay! No me acordaba de eso Espera, 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 estoy lejos Vale ¡Oy! Bye Bye Vale Vaya, te he visto, Gañan ¡Ay! 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 Me ha pisado Aún Lo he matado Lo he matado El juego entiende que nos hemos matado a la vez ¿Verdad? Sí, porque ya no está Nos hemos matado a la vez Qué guay Perfecto No me ha dado nada esto Dos mil almas Que, bueno, está bien Pero pensaba que me daría... No sé Algo de... Pensaba que sería uno de los bosses importantes Pero veo que no Pues vale Dos mil almas Puedo subir un montón Bueno, tampoco tanto No sé Bastante sad Bueno, sigo sin saber lo que tengo que hacer ahora Este es al principio del juego Ahí no creo que... Que hay que volver, vaya Espera Vale, dos puntos de talento sin usar A ver Es que todo esto es mierda ya Energía del alma máxima 50% Duplican energía del alma Que ganas cuando matas enemigos El bloqueo de ataques a último momento Reducear de esto Me da igual Que meta el daño que causa Ah, esto es una habilidad No sé Hay alguna que sea pasiva No entiendo esta Me tengo que poner estas Por cierto No entiendo que no te muevas Vale Los finales de combo con el alma 1 Incrementan el daño del alma 2 En 25 Buah, que tontería Las muertes enemigas Disminuyen en un segundo A recargar las habilidades Que están en este estado Oh, vaya No sé No son cosas muy... Eh... Pues no sé ¿Qué tengo que hacer ahora? Podría matar al Boo Probablemente Me parece que no me acuerdo de él No se usted No es así No, no, no ¡Ay! 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 Buah, increíble Buah, increíble Dos tazos de inmortalita Eh, pues Con dos más ¿Puedo mejorarme? Creo que no Creo que no me faltará mínimo uno No sé qué llega aquí arriba ¡Uh! Casi ya, ¿eh? Casi ya Me queda poco Eso se puede farmear O sea, me imagino que eso lo puedes farmear, ¿no? Puedes ir muriéndote a posta en bosses En determinados momentos Para ganar el máximo de sparks en cada uno Eh, no sé dónde tengo que ir, de verdad No me quedan más caminos, ¿verdad? Esto se va desde... Esto es el puente este de Gaia A lo mejor tengo que abrir desde arriba A lo mejor eso me baja para abajo No sé Que no lo sé Puede ser cualquier cosa Ahora ya A ver, ¿puedo mejorar? No Dos de cuatro ¡Uh! Ah, esto es lo que no había visto Llevo de Arbárico Más cuatro ¿Esto es lo que me ha dado el búho? Puede ser Ah, esto dice todo lo mismo Ah, no Pero no tiene nada que ver Porque el... Yo es que esto Creo que es secundario Pero... No sé Puedo ir, ¿no? Estoy bastante fuerte ahora Ay, no, yo ¿Para qué es eso? Tío, es un parásito Quítale tu inventario No O sea, mierda Dejad WTF Ah, ahí Un ojo Quita, quita, quita Sí, pero bueno Ah, hola Otra vez Ah, tengo un parásito ¿Verdad? No No me entero de nada Ahora Ahora de Terugo Los ataques de cuerpo a cuerpo causan daño de fuego Que aumenta con intelecto Disminuye la energía de ganada por ataque No tengo intelecto Pero bueno Bien pensado Bien pensado No tengo ni idea de dónde voy Solo hay reyes Wow Esto no Puede no estar mal Depende Eso está muy bien Ah, un bicho de estos Ay Más de amplias de alma Pero bueno ¿Qué ha pasado? No sé No me está gustando No sé No sé cómo Ha actuado esto Pero me gusta Ahí puedo pasar de él ¿No? Otra vez El parásito Tengo que Con que lo mates una vez Anda Ya no me alianpa mucho las piezas de alma Lo he visto Jolín Tienes una celda energética Se quedas sin energía con el tiempo Pluma vacua ¿Va a ser mejor? Sí Mejor Incrementa inteligencia Durante 10 segundos Me da un poco de igual Que simplemente De inteligencia Pero Eh, si hiciera el combo Con la Con la Esta de fuego Que hace con magia Pero no sé yo No me convence Uy Ahí se ha aparecido El Aquí no había un cofre Con un ojo ¡Nosotra! 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 Ah, en tu casa Oh, Linko, los búhos No sé la cédula de energía ¿Para qué vale? ¿Dónde la tengo que llevar? Ah, vale Amulabro, vaya Ese es el nombre del bicho Amulabro era el nombre de uno de los De los bicharros Y del último no tenemos la Ah, no se puede De último no tenemos el nombre Hoja de Gaia Madre de Dios Animal Me da por atacar saltando Cuando eso es peor Hago menos daño si salto ¿Esto no cura? ¿Qué? ¿What? Ah Oh, oh Espera, ese búho es distinto Es el modo Espera Es el búho Modo fiesta Vaya 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 No, no llego ahí Ah Hemos abierto Esta parte O algo ¿Qué? Insta muerte A través de ahí Si paso por ahí Insta muerte Tengo dos mil De la mierda de esta Es que nunca cuesta mucho Lo de subir de nivel Siempre es De muchas comillas barato Pensé que sería algo de esto Pero no Como Lo tengo que matar Todo seguido Taguillas A ver No A lo mejor Ahora se Pierdo vida Más despacio Cuando tengo Más de 60 de energía De alma ¿En serio? Qué horror, ¿no? Dios Creo que los tengo que matar Todos Darán más Más cuatro Da igual, pero Aquí está el megabugo Mira Me está poniendo De bufos La madre Ostras Espera Dos curaciones Vale Tienes 60% de vida máxima Vale, ya te he pillado Oh Uy Uh, mal momento Me está llamando mi dudor No puedo ahora Espera ¿Cómo? Mierda En Skype sale En Skype sale Que estoy jugando No, ¿verdad? Dios Le voy a decir que me dé Vale No le voy a decir nada Voy a dejar que Dejen llamada perdida Salgo como conectado Pero creo que no salgo como Jugando Espero que no me Pille Jugando Dios santo Bendito Me queda uno Fuck Oh, oh El vigor se reduce a cero Cuando ruedas Pero tengo las cuatro, ¿no? Mira eso Ya tengo las cuatro En teoría Ahora averiguar dónde era Aquí arriba, ¿no? Sí ¿Puedo descansar ahora? ¿O se va a hacer? ¿O se va a volver a...? Creo que puedo descansar, ¿no? Espera Jorín, cuánto me ha costado Ese fragmento, ¿eh? Un nivel, casi Sí, sí que puedo Hola Oh, muy laburo Aún así te empeñas En cambiar tu destino No está fácil cambiar De destino ¿Qué haces? Hola, buenas Meme del gato cósmico Del gato descubriendo Del gato descubriendo Del gato descubriendo el universo Un mago galáctico Pero bueno Cuando subo Cosas muy raras Está haciendo este hombre Han aparecido dos Ah, no Reality bends to my will Reality bends to my will ¿Eso quién lo dice? Simetra, ¿verdad? Simetra Au Au Es verdad Es verdad esta Explosión Pero bueno Pero bueno ¿Qué es eso? Ay, mi Dios Sí, es Simetra Es quien dice eso Qué paliza me ha dado Tiene ataques muy raros Y muchos Al menos puedo ir directamente A por él ¿Esto es algo? Ah, no Hola ¿Un nani? Son colegas Interrumpo algo Son colegas 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 ah 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 jolín ah no es que no se del todo bien como esquivarle todos esos ataques tío por qué no intervienes, a ver que no me lleva a todo el mundo qué incidente eh, no me ayuda es muy raro este boss No sé ya Debería intentar eso No subir arriba del todo tan rápido Au Oh Mira, con esto le paralizamos las espadas esas Nani Pensaba que me iba a salvar La cosa esa Joder, incomplicadillo, eh Mi will Is endless No ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Fuera! No sabía que tirar ninguna ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Meteoritos! ¡Pero bueno! ¡Jolín! ¡Jolín! ¡Uf! ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡Vamos como subiendo! ¡Vamos como subiendo! ¡Ay! ¡Toma ya! ¡Ah! ¡Mierda! Tiene mucha vida, tío ¡Vamos! ¡Y tú no deberás ser! ¡Vamos! 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 Eso es encontrar el punto exacto De De esquive Sigo vivo ¿Cómo? Creo que debería Debería haber utilizado Como nunca me las pongo Las cosas estas de curarme Yo creo que puedo contra él Esta, ¿no? Pues en caso me las pongo 2500 de De vida O sea, de Cosa esta No sabe que le stuneaba tanto No Ah, encima de mi gogal Ah, encima de mi gogal La música muera un montonazo Esto es muy Sulivan Ese ataque nunca lo llego a pillar del todo, tío Ostras Eso es nuevo Eso es nuevo Nunca me había hecho ese ataque Todavía tengo que cuidar con esas cosas Y no gastarlas Pero bueno Deja uno Que feo Deja uno Deja uno Deja una Deja un Muy mal ha ido esto, ¿eh? Eso es un rayo A la segunda fase Ah, no puedo Meteoritos Entre cambio de fase Siempre hay una fase de meteorito Y una... Nada, y no tendría que haber gastado No sé por qué lo he hecho tan mal Qué asco las cosas estas azules, ¿eh? No sé por qué No sé por qué No sé por qué Oh... Madre mía, el láser este, ¿eh? Ya es que no queda una fase entera, tú Meteoritos y el otro a la vez No, ya, chaval, pero es que jolín Meteoritos y el otro a la vez No es como si los meteoritos nos pudiesen destruir, ¿no? Con flitsers ¿Por qué no te necesitas, Esther, mi señor? ¡Para mí! ¡Esto es mi camino! ¡Esto es mi camino! ¡Suscríbete al canal! 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 Cero plumas Con tiempo lo mato La próxima vez lo matamos Esta vez no, claro Me voy a subir la estamina, pero Por algún motivo estoy ganando Sparks Creo que por el boss Mía Tres de estamina Sobre todo para el giro ese Vale, pero lo vamos a dejar aquí Como todas se habrán guardado aquí Vamos mucho, tampoco quiero yo Seguir mucho más, no me apetece Un saludo a todos Y hasta la próxima, adiós